¡Oh! ¡Es el Bambú de Wais! Él sincroniza sus sentidos a través de ellos, ¿no? Hermano, ¿qué te pasa? No, no es nada. Me aseguraré de darte un buen descuento la próxima vez, Nicole. Lo estrujé la última vez y me dio un muy buen descuento. Andy, esta vez tú deberías de intentarlo. Ah, sí, está bien. ¡No, no, no! ¡What the what the! ¡No, no, no, no! ¡What! Esto es algo embarazoso, pero para cumplir con la misión es necesario algunos sacrificios. Parece que hoy es el turno de Ambie. ¿También le darás un muy buen descuento? ¡Es suficiente! ¡Solo les daré un 20% de descuento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!